de la economía del país continuará este año con impulso de crecimiento, la pobreza en Colombia es una realidad que afecta a millones de personas. Por este motivo, los empresarios consideran que este tema debe ser una de las prioridades del próximo gobierno. Datos oficiales recientes revelan que uno de cada cuatro hogares del país come menos de tres veces al día. Por ello, los empresarios consideran que las estrategias para enfrentar la pobreza deben ser prioridad en Colombia. Para que pudiéramos nosotros en primera instancia poder presentar las propuestas que produjo la ANDI alrededor de esa idea de que podamos construir conjuntamente un gran programa de superación de pobreza acompañado por un programa de desarrollo empresarial que permita que en Colombia el empleo y la pobreza estén muy altos en la agenda. La más reciente encuesta revelada por el DANE indica que cerca de un millón de personas solo pueden ingerir una comida al día y 23 mil hogares no tiene a veces para un plato diario. La posibilidad de que pudiéramos generar mecanismos de conversación nacional que nos permita adelantar las reformas que Colombia por tantos años ha venido tratando de hacer y que no ha podido hacerlo desde el punto de vista político. Y por último, la propuesta que tenemos nosotros de que haya una reingeniería de la política de superación de pobreza. La ANDI presentó una propuesta a los candidatos presidenciales que está enfocada en fortalecer a las empresas y la generación de empleo. Pide focalizar los recursos para que lleguen realmente a los más vulnerables.